Con otro pasas en el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato, y si con otro pasas en el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Y agrandamos el cuarto, y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato, lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato, lo nuestro no depende de un pacto, disfruta y solo siente el impacto El boom boom que te quema ese cuerpo de sirena, tranquila que no crea el contrato Y siempre que se la regresa a mí, no importa el que dirá, no gusta así Y siempre que se la regresa a mí, no importa el que dirá Y si con otro pasas en el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato, y si con otro pasas en el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Y agrandamos el cuarto, y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo quiero volver a verte, y en mi caso tenerte mujer Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Y si con otro pasas en el rato, y si con otro pasas en el rato Y si con otro pasas en el rato, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo me acepto el trato, y si con otro pasas en el rato, vamos a ser felices, felices los cuatro Y agrandamos el cuarto, y lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato No importa que dirán, dos gustos, los sí Y siempre que se va, regresa a mi No importa que dirán, somos tal para el cual